No podré olvidar el día ni la triste despedida Cuando a mis ojos no dejaste ver Más tu amargo no supiste entender No podré olvidar mi llanto ni tu triste desencanto Perder así este nuestro amor Más ya no quiero esconderte en mi dolor No mi dolor Sin ti ya no podría Sin ti no puedo vivir Sin ti vivir ya no podía Sin ti no puedo vivir No podré olvidar mi llanto ni tu triste desencanto Perder así este nuestro amor Mas ya no quiero esconderte en mi dolor Oh mi dolor Sin ti vivir ya no podía Sin ti no puedo vivir Sin ti vivir ya no podría Sin ti no puedo vivir Sin ti vivir ya no podría Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir No lo puedo sentir Mi vida no podría sentir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir